Pues amigos, amigos, estamos ya aquí con este Don Marcial Chino Barrios, Don Marcial Chino Barrios, que pues platicamos el otro día con él, yo no lo conocía, alguien lo conoce a él y dice, bueno, hay que ayudar a Don Marcial. Pues bueno, mi sorpresa fue encontrar pues a esta persona que la está pasando, está pasando un mal momento ahorita. Quizás el día de mañana le cambie la suerte a Don Marcial, pero hoy la está pasando mal, hoy nos dijo, bueno, de la próstata estoy mal, y es que a los hombres de los 50, 60 hay que cuidarnos la próstata, se nos inflama y se nos cancela y pues eso puede ser un factor. De 35 ya empieza uno. Sí, con malestares, ¿verdad? Entonces usted nos contó que se taponió tres veces, que no ha de ser nada bonito taparte la orina tres veces y ha de ser bastante doloroso. Sí, es un sufrimiento para uno que es como hombre. Claro, entonces Don Marcial no vive con nadie, está solo, va trabajando eventualmente, ¿no? Sí. No tiene un trabajo fijo. No, ahorita ya es poco lo que tengo aquí de trabajo. Sí, claro. Él nos dice que trabajó en San Vicente de Palapa, en la ladrillería. Sí. Pero pues hoy, hoy por él, mañana por nosotros. Las cuestiones divinas parece que no, pero a los que creemos es cierto. A los hijos yo les diría, honren a su padre y a su madre, así lo dice Dios. Y les irá bien. Quien no honra a su padre y a su madre, pues no le va a ir bien. Hoy, amados los unos a los otros, y hoy mi amigo Guachi López del Real. Guachi, aquí estoy. Que generosamente, Don Marcial dice, yo vi el video, Don Lalo, y quiero ayudar a Don Marcial. No lo conozco, pero llévele este dinerito que le ha de servir. Yo quiero que lo cuente, Don Marcial, y que me diga cuánto es. Es la cantidad que mandó mi amigo Guachi López del Real, que también tiene una vida un poco para ser ejemplo. Dice Don Lalo, yo vivía en Huichuco, en el Real. La estaba pasando mal, yo hasta tiraba basura, haciendo mandados, en lo que caía. Caí en el alcohol, caí en el vicio, pero gracias a Dios, el Señor me sacó de allá y me vine para Estados Unidos. Y gracias a Dios, aquí cambió mi vida, mi suerte. Guachi, eres para admirar, carnal. Y ahora me dice, yo quiero ayudar. Quiero ayudar y quiero mandarle lo de 200 dólares. Don Marcial le entrego. Cuénteme, por favor, cuánto es aquí. Gracias. Y dígale a Guachi López cuánto dinero le estoy dando. ¿Por qué? 2,000, 3,000, 3,400. No. Ajá. Sí. 3,500. 2, 4, 5. 3,540. 3,540 pesos, Guachi. Que hago entrega ahí a Don Marcial. Y esa es la tirada, de que lo que usted mande, y si me lo manda a mí, por video, y decir, cuéntele, eso es lo que mandó Guachi, para que no haya que claveles y que no llegó completo, ¿verdad? Sí. Entonces, si se trata de ayudar, hay que ayudar. Hoy es por Don Marcial. Mañana quizás vaya a ser por nosotros. ¿Qué le dice al Guachi López? Pues, Guachi, muchísimas gracias por este apoyo que me están dando. Dios les va a dar buena suerte donde estén. Échenle muchas ganas en su trabajo y dejen la droga. Claro. El vicio de la tomadera. Porque eso no es bueno también. Porque yo también era briago. Ahorita llevo 15 años de no echarle agua al corazón. Y si siente bien padre, de no tomar. Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, pues ahí está. Te está agradeciendo, Guachi. Y a la vez, aconsejándonos. Y eso es bueno. Que los consejos nos los dé una gente mayor, alguien que ya pasó, y decir, no hagan esto, porque es malo. Sí. Al contrario, hagan esto. Sí. Entonces, gracias, Guachi, por este gesto que tuviste para con nuestro amigo Don Marcial. En vez de que se vayan a tomar una cerveza, cómprense un refresquito, un pancito y al estómago. Ah. Y eso hace más efecto al estómago. Ah, está quema, tata. Mejor, miren, un refresquito, ¿verdad? Y pues bueno, a veces de jóvenes no entendemos. No, pues no. Creemos que la cerveza y el chupe y que el mezcal es todo en la vida, pero te llega a molar tu cuerpo. Señores, pues aquí estamos entregando este dinerito. Guachi. Guachi, muchísimas gracias, en buena hora. Misión cumplida. Sí. Y que esto le sirva para medicamento, que le sirva para lo que usted necesite urgentemente. ¿Qué cosita? Claro. Sí. El guachi López, el real, dice, esto es Juan Marcial y el que vea, ¿vale? Gracias, Don Marcial. Dios me lo bendiga. Y ojalá, ojalá que podamos más sumarnos a ayudar aquí a nuestro amigo Don Marcial Chino Barrios, que ahorita la está pasando mal, que está viviendo solo. Pero el guachi López, yo y toda la gente le decimos, Don Marcial no está solo. Aquí nos tiene a nosotros y hay ángeles en el cielo, pero también hay ángeles aquí en la tierra con mi amigo Guachi López. Alex, hasta pronto. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Bye.